hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno seguimos con el diseño de nuestra gravity bike vamos a hablar ahora sobre la postura del piloto y cómo tenemos que tenerla en cuenta a la hora de diseñar nuestra bicicleta la postura básica más efectiva en la gravity bike es la de la de huevo la misma que llevan las motocicletas básicamente el piloto va muy encogido para disminuir al mínimo el área frontal el torso muy inclinado hacia delante hay un par de diferencias lo primero las bicicletas son incluso más pequeñas que las que las motos más pequeñas con lo cual es parecido a la postura de las clásicas motos de 50 centímetros cúbicos de gran premio pero con un par de diferencias una la más clara es que los estribos generalmente están más atrasados porque las bicicletas son más bajas incluso que las motos por no llevar motor ni tanto componente mecánico con lo cual la postura de los pies va más atrasada que en la de una motocicleta pero la postura básica básicamente es la del huevo la espalda muy inclinada hacia delante para reducir al mínimo el área frontal y los brazos muy pegados al cuerpo para reducir al mínimo el área frontal y la resistencia aerodinámica un aspecto importante a tener en cuenta es que la sujeción del grueso del peso del piloto es decir lo que es la cabeza y el tronco se debe realizar con las piernas no con los brazos es decir si tú en una gravity bike simplemente te apoyas en el sillín y en la reposapiés y vas muy inclinado hacia delante vas a tener mucho peso cargado en los brazos esos brazos están soportando mucho peso y no es la mejor postura posible para poder pilotar con precisión vale está sujetando tu cuerpo tu cuerpo en realidad debería de sujetarse más por las piernas lo puedes hacer de varias maneras lo puedes sujetar mediante las rodillas o una combinación de las rodillas y los muslos y el apoyo trasero en lógicamente en el trasero donde nos sentamos y en los pies la idea es que tú deberías de ser capaz de soltarte de manos en la bicicleta y no caerte hacia delante de esa manera te aseguras que tú puedas pilotar con mucha efectividad sin tener que estar pendiente de sujetar el peso de tu cuerpo piensa además que las transferencias frontales de carga cuando frenes muy fuerte va a aumentar esa transferencia si ya llevas mucho peso en los brazos realmente va a ser un factor limitante y te va a hacer ir más lento el hecho de que los pies vayan más hacia atrás que en los estribos de una moto hace que no puedan soportar el grueso del peso del piloto y en realidad eso se apoya normalmente en las rodillas las gravity bikes habitualmente llevan unos repos a rodillas lo ideal es que sean ajustables en altura de tal manera que el grueso del peso se apoya en las rodillas del piloto las piernas van muy dobladas lógicamente para disminuir al mínimo el área frontal los pies se pueden colocar de dos maneras habitualmente apoyando el empeine o apoyando la planta en la salida siempre se apoya la planta tú apoyas si eres diestro de pie apoyas en la planta izquierda en el estribo trasero empujas y luego te montas y ya te colocas en tu postura hay gente que conduce con los pies siempre las plantas plantadas en los en los pecs en los apoyos traseros y gente a mí me gusta más esta postura que apoya los los empeines el apoyar el empeine permite incluso reducir un poquito más el área frontal del del piloto e incluso facilita quizás la el desplazamiento de la meter y sacar la pierna completa no solamente sacar la rodilla sino sacar la pierna entera los reposarrodillas normalmente están inclinados un poquito hacia atrás para precisamente compensar este efecto de cuando nosotros frenamos nosotros no tenemos tracción no tenemos motor cuando frenamos el peso se nos va hacia adelante con lo cual el hecho de que tenga una cierta inclinación hacia atrás que sea una plancha y que no sean un tubo sino que sean tengo una cierta superficie inclinada hacia atrás hace que ese pilotaje sea más cómodo en algunos casos muy concretos por ejemplo las bicicletas de suspensión total estos reposarrodillas se transforman en reposar espinillas digamos porque los pies tienen que quedar en el aire no se pueden apoyar en el eje trasero con lo cual apoyas o bien la rodilla o bien la rodilla y la espinilla con un reposar espinillas más alargado que básicamente cumple las mismas funciones y todos estos sistemas se pueden complementar también con la sujeción con los muslos si tú en una bicicleta simplemente tienes los tubos de la bicicleta son muy estrechos pero en cuanto son un poquito más anchos si tú construyes algún tipo de soporte central algo parecido a lo que hace un depósito de gasolina de una motocicleta tú en una motocicleta si aprietan los muslos contra el depósito realmente te queda sujeto y es lo que se utiliza cuando tú estás tumbando en una moto y te descuelgas realmente te está sujetando con la pierna exterior apretando contra el depósito lógicamente tienes que hacerlo con una forma que encaje bien que sea cómodo con un material blando que en caso de impacto no te no te cause daño pero es una combinación interesante también si puedes que la forma del interior de la parte central de la bicicleta concuerde bien con la de tus muslos para poder combinar el apoyo con las rodillas con la sujeción con los muslos y por último un aspecto importante y que en ocasiones causa una cierta confusión es la altura del manillar hay pilotos que tienen tienden a bajar mucho el manillar como tratando de mejorar la aerodinámica como si fuera una bici de contrarreloj que bajan mucho la copia de triatlón para que la espalda del ciclista vaya completamente horizontal y reducir el área frontal pero en nuestro caso no es exactamente lo mismo la postura que nosotros llevamos hace que ya la espalda esté muy muy horizontal y el hecho de bajar las manos normalmente no implica que la espalda se ponga más horizontal y bajes más el área frontal y además repercute bastante negativamente en la calidad del pilotaje unas manos muy bajas soportan mucho peso y es más difícil cuando llega la hora de la verdad y vienen curvas delicadas y muy rápidas es mucho más fácil pilotar rápido con un manillar más alto más o menos a la altura de tus hombros que tú puedas accionar cómodamente que no con un manillar extremadamente bajo que no te va a hacer ir más rápido y al revés te puede estropear tu pilotaje nos vemos en el próximo capítulo